Esta otra es Santa Eulalia, de Eris Laval, y es la que está justo al lado del Centro de Interpretación de Gnománico de la zona. Este es el interior de Santa Eulalia, y aquí hay un pequeño letablo. De nuevo las vistas del campanario son espectaculares. Y esta última es la Iglesia de la Natividad de la Madre Dios de Durro. Esta es completamente distinta al resto, porque, si os dais cuenta, está decorada con elementos barrocos, algo que no me esperaba encontrar aquí, la verdad. Pero no deja desinteresante como contrapartida al resto de iglesias que hemos estado viendo. Aquí tengo una talla. Misel de 132. . . . . . . . . Incluso con una cúpula, aquí arriba, ha entrado el campanario, que ahora subiremos. Y un pequeño huequecillo por el coro, allá queda. Vamos a subir el campanario y a ver si somos capaces de enseñaros la infraestructura que han montado aquí. Y aquí arriba donde está todo el mecanismo de las campanas. Y no hay más la vista de la pirinía. Vamos a subir el campanario. Gracias. 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 Gracias.